Y aquí estamos de regreso con mucho más de este invitado especial que nos acompaña en esta noche. Y yo felicísima de compartir con él, con esta primicia, señores, que nos están dando. Todo va a ser una revolución a nivel de los medios. Qué bueno. A propósito de la política y de que ya estás decidido, ¿qué visualizas tú para este próximo proceso electoral que se avecina? ¿Cómo ves las cosas? Sin ánimo de ser adivinos, pero desde un punto de vista político, que yo sé que lo tienes muy claro, ¿qué visualizas? Mira, yo te voy a decir lo que yo veo que está sucediendo en la sociedad dominicana en este momento. Yo creo que hay una lucha importante entre dos fuerzas. Una fuerza que apuesta al pesimismo, a inducir a los ciudadanos a creer que el país va por mal camino. A generar una pesadumbre generalizada, principalmente con motivos electorales. A apostar a los fracasos colectivos para generar un espacio fértil para su carrera político partidaria. Frente a un conjunto de personas que estamos tratando de promover el optimismo sobre la base del trabajo, de los hechos, de los resultados, del compromiso con la gente. Yo creo que hay una confrontación importante entre fuerzas, hay liderazgo muy fuerte. El presidente Danilo Medina tiene un gran liderazgo en el país sobre la base de su trabajo, de hechos, de resultados, de la conformación de un equipo formidable y de grandes transformaciones que se han hecho en la República Dominicana. Medidas que nunca se habían tomado. La ley de lavado de activos, por ejemplo, el portal transaccional del Estado que cambió radicalmente la forma en como compra el Estado. Las medidas de transparencia implementadas por la Contraloría General de la República. Y una serie de transformaciones en los ámbitos empresariales. El empoderamiento de los pequeños empresarios, de la gente del campo a través de la visita a sus empresas y otros programas que buscan que las personas se conviertan en dueños de su propio destino. Yo creo que eso ha tenido un impacto profundo en la psique del dominicano y que transformó la política. Antes la política era de discurso, de ideologías que tenían poca aplicación concreta. Está el doctor Lorenel Fernández también y ahora recién hace una semana la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, pues habla de que es el momento también de que se le dé paso a un relevo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana como una forma de garantizar el triunfo en las próximas elecciones. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que eso se va a expresar fundamentalmente en las candidaturas al Congreso Nacional y a las alcaldías del país. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que cuando hay oficiales públicos jóvenes cercanos a la gente que entienden las necesidades de las comunidades, que pueden llevar al Congreso esas necesidades y convertirlas en leyes, en políticas, que tienen la vocación de hacer cumplir la ley, que actúan con transparencias, la gente ve que hay resultados diferentes. Yo creo que va a haber una gran transición generacional en el Congreso Nacional. Creo que aquí en el Distrito Nacional va a haber un liderazgo joven que va a terminar de establecer, digamos, su presencia como senador del Distrito Nacional o como diputados, como ya tenemos un avance con el alcalde del Distrito Nacional que fue electo de manera sorpresiva para muchos, pero que es una persona muy preparada y que... Pero no lo visualizas a corto plazo, o sea, para este proceso electoral 2020 no. No, no lo visualizo... Realmente no me he sentado a pensar en esos detalles así. Yo le dedico gran parte de mi tiempo a pensar más en lo que quiere la gente que a pensar en las discusiones de los partidos políticos. Y mejor así, mejor así, en tratar de satisfacer todas las necesidades. Ay, yo quisiera tener más tiempo, pero el tío Dios se me está haciendo señas hace rato que ya... Ay, mentira. Yo te quiero un montón. Ni una pista tú me puedes dar. Ni así de chiquitita. Para no tener que esperar, Julio. Dime algo como que yo me lo imagino. Bueno, yo te dije que el Distrito Nacional... Sí, yo te estoy oyendo y estoy como ya... Va... Cayendo. Se va a producir una gran transformación y un gran relevo de su liderazgo. Para... Alcalde. Creo que... Que esa renovación... Tiene... Una necesidad urgente fundamentalmente en el Congreso Nacional. Senador. Vamos a esperar... Vamos a esperar. Pero antes del 7 de julio me lo tienen que decir. ¿Cómo era que decía la canción de Juan Luis Guerra? Frío, frío como el agua del río o caliente. O caliente. Me han dejado frío, frío, pero ya Julio está ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que tú estás más caliente que fría. Ah, bueno. ¡Yay! Vamos a despedir a este señor con fanparia, por favor. Ahora. Porque... Ey. Perdóname, perdóname. Espérense, espérense, que ya va a hablar el hombre. Diga. Sí te voy a decir algo. A ver. Cuando yo anuncie la decisión... Aquí. Que será aquí. No hay... No, va a ser aquí. Comprense y todo. Prepárense. No hay quien pare el tren cuando ese tren diga arrancó. Y es con determinación que lo está diciendo. Pero debo tomarme el tiempo para tomar esa decisión porque yo tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros. Y una confianza del presidente, del empresariado y de una parte importante de la sociedad. Pero yo tomaré la decisión que más beneficie a los habitantes del Distrito Nacional. Yo sé que tú no vas a fallar. Yo sé que no vas a fallar. Si no lo has hecho hasta ahora, ese nivel de compromiso que tienes no te hará fallar. Así que sé que podemos esperar mucho de ti. Antes del 7 de julio, por aquí, por este... De verdad, vamos a ser como una rueda de prensa grandísima. Va a ser un anuncio formal. Ay, qué emoción. Rafael, qué gusto me ha dado compartir contigo, corazón. De verdad, mi admiración. Y creo que lo que necesitan jóvenes como tú es muchísimo respaldo. Eso es al margen de cualquier color de partido. Eso no tiene que ver anteponiendo los colores de nuestra bandera, que eso es lo más importante. Ah, por satisfacer las necesidades de los dominicanos. Gracias, corazón. Gracias a ti. Un montón de bendiciones. Señores, Rafael, paz, familia. Próximo candidato a puntos suspensivos. Hasta julio. Si Dios quiere, no se mueva nadie. Definitivamente con Yatna, dueños del verdadero entretenimiento. Ya volvemos.